Zacatecas ocupa el tercer lugar en cosecha de lechuga con respecto al último informe del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera que registra los avances de cosecha al mes de agosto de 2015. Con un total de 1.181 hectáreas cosechadas y un rendimiento promedio de 20.53 toneladas, la entidad se ubica tan solo por debajo de Guanajuato y Baja California, con una producción obtenida de 24.246 toneladas. La producción obtenida hasta el mes de agosto representa un incremento del 18.69% con respecto de la producción obtenida durante el mismo periodo pero de 2014. Con imágenes de Manuel Bautista, Claudio Montes de OCA, NTR Televisión.